Te agradezco que te fueras por duro que fue Te agradezco tu puñal en mi espalda también Hola a todos, yo soy Luis de Lagos y bienvenidos a esta edición de Mi Casa Tu Casa La idea es un poco compartirles cómo llevamos Lagos como proyecto esta cuarentena Hola, yo soy Agustín de Lagos y esto es Mi Casa Tu Casa Bienvenidos a la Casa de Lagos Este es el estudio donde Luis y yo trabajamos Este estudio lo construimos hace un par de años Todo lo mandamos a hacer a la medida, estos paneles, la mesa fue mandada a hacer a la medida La verdad es que estamos muy orgullosos de cómo quedó Esta es la sala de control, como pueden ver acá es donde mezclamos Acá es donde producimos, acá es donde escribimos, en este sofá A veces Luis se echa ahí mientras componemos Esa guitarra es mía, esa guitarra no las dio Gibson, gracias Gibson Y esta es la Rick and Baker de Luis que usa mayoritariamente con los mesoneros Pero también ha hecho algunas cosas de Lagos con esto Bueno, lo que vamos a tocar ahora es un poco de nuestra más reciente canción Se llama Cuerno y esperamos que la disfruten El que tú me dejaras, el vacío en mi cama Son cosas que a primera vista Parecen malas, parecen malas Te agradezco que te fueras, por duro que fueras Te agradezco tu puñal en mi espalda también Y las marcas que dejaron tu cuerno en mi piel Te agradezco lo peor, porque ahora soy mejor Sabes que sin ti me va mejor Salgo sin pensar en ver el fondo Y a todo tu drama se acabó Te agradezco lo peor, porque ahora soy mejor Este es nuestro setup Tenemos una SSL, una Nucleus Mac, monitores Yamaha Estos monitores son baratos y son buenos, de verdad Esta es la sala de grabación Allá está la sala de control Acá está el micrófono Acá es donde Luis canta Y bueno, como pueden ver Está todo tratado acústicamente Lo que hay aquí dentro de estos paneles Es fibra de lana mineral Que lo que hace es convertir las ondas de sonido en calor Y luego acá tenemos otra salita Que es como Chil acá, unos sofás, un microondas Café, una neverita Con cervezas Bueno, esto fue el tour por el estudio Espero que les haya gustado Ahorita vamos a escuchar unas canciones Luis me va a llamar ahorita por FaceTime Voy a llamar a Agustín Que está en nuestro estudio, digamos que principal Y vamos a hablar un rato ¡Agust! ¡Épale! ¿Qué dices? Abrimos una sesión Vamos por orden Vamos a abrir Reset Yo tengo mucho tiempo que no escucho así como que Sonidos individuales de Reset Tengo la impresión de que había cosas cool acá Por ejemplo, hay un pad Que a mí me encanta Que es este pad Ah, eso es brutal Claro, que es como Que era un pad como invertido Además que son unas notas ahí Y tú te acuerdas que ¿Sabes cómo logramos ese sonido? Lo cool de ese sonido es Que es un sample que Se van apagando notas Es porque lo setié mal Setié mal el sampler O sea, como que Él las estira o las acorta Dependiendo del pitch Ese es de mis sonidos favoritos Es verdad Ese fue el primer sonido Con que empezamos Reset Este, ¿no? Sí Total Le subamos el burly Este burly El burly, cerca Es un clásico Ya no leo Este Y hay un sonido Que hace como Ah, eso estuvimos rato Buscando ese lead Yo creo que tú Me odiabas un pelo Porque Yo no me conformaba Con los leads del coro A mí me gustan eso Y estuvimos un rato Buscando hasta que Vimos comienzos Esta es la La bondita Y tiene una grave Y puedes poner El parado de Reset Que yo creo que era De mis arreglos favoritos De El crack De la canción Miércoles Este beat tiene miles de sonidos de percusión La base es Este kick Reggaetonero Layered Así con este Que está más Más powerful Pero este es el snare A ver el bajo Yo no me acuerdo Cómo Cómo era el bajo De esto Este es un sample De 808 También no hay samples Era mi voz ¿Te acuerdas? Mira Tiene como un Bridge bend Este es un 808 Un 808 Ah bueno Los vocovers Quedaron muy cool Ah los vocovers Que era Con una influencia Super Daft Punk ¿No? Cómeme 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 Yo también Yo también Otra vez Otra vez Entonces Ven Cómeme Cómeme Bésame Cómeme 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 Tú quieres Yo también Yo también Tenerlos Otra vez Otra vez Para los que no entienden Un poco eres Cuando pasas una voz A través de una especie De sintetizador Y Y bueno Y para los que no saben Que es un sintetizador Y así entro en un loop Es un instrumento Y para los que no saben Que es un instrumento Bueno Esto fue Mi casa Tu casa Espero que lo hayan disfrutado Y no nos queda más que Mandarles un mensaje De esperanza De fuerza En estos tiempos difíciles Tengan fe Que vamos a salir de esto Todos juntos Usa tu tapabocas Lávate las manos Y nos vemos muy pronto Cuando salgamos de todo esto En tarimas alrededor del mundo Aquí Lagos Signing off Gracias Hasta luego